¡Feliz Navidad! ¡Levátenme la mano! ¡Levátenme la mano! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Rápido! ¡Saludando a la cámara para la selfie! ¡Selfie! 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 ¡Muchísimas felicidades! Y así es como el día de hoy Hacemos esta mera posada ¡Acérquense todos! ¡Ahí está el Grinch! ¡Ahí están los doentes! ¡Ahí están nuestros amigos! ¡Sandra Cuevas y el Teatro Balcada! ¡Alcaldesa y alcalde de Cuauhtémoc y Cuauhtémoc! ¡El día de hoy recién a la presencia de todos ustedes! ¡Ya arranqué la fiesta! ¡La fiesta navideña aquí en Cuauhtémoc! ¡Y siguen arrolladores! Maestro, si nos pueden ponerle Mariah Carey, por favor Para poder bailar, si es tan amable Para que se ponga espectacular El ambiente, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc Que hay combinación con nuestros amigos de la alcaldía Guajimalpa ¡Pónganos!